El presidente electo de Ánimas Trujano, Manuel López Cervantes, acusó a uno de los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional en Oaxaca, Armando Contreras, de desestabilizar a la comunidad regida por el Sistema Normativo Interno y donde este fin de semana se registraron actos violentos. Dijo que interpondrán las denuncias penales correspondientes en contra del edil Eloy Nahum Velasco Negrete, quien se observa portando un arma de fuego durante el enfrentamiento entre los pobladores, así como en contra de Fidel Guzmán, exregidor de Seguridad Pública y quien ha sido señalado por algunos comunicadores de haberlos golpeado, además de encañonar a una persona con arma de fuego para obligarlo a borrar su material fotográfico. Sostuvo que la Asamblea Comunitaria en la cual fue electo tiene validez legal ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca al obtener 600 votos. Subrayó que Velasco Negrete, exautoridad en el periodo 2011-2013, no acepta el cambio en Ánimas Trujano y se ha empeñado en desestabilizar, pero sobre todo violentar la situación, por lo que demandó al Consejo General del IEPCO validar la elección al cumplir con la ley al tiempo de deslindarse de los actos al margen de la ley. MBM Televisión